¿Qué es la visión remota? La visión remota es una técnica altamente estandarizada y estructurada que nos permite obtener información precisa de forma eficaz mediante la aplicación de una serie de protocolos. Se trata de una habilidad desarrollada para obtener conocimiento directo sobre objetos, personas y hechos, pudiendo el objetivo existir en cualquier espacio y tiempo. Las sesiones de visión remota se realizan de forma que el visualizador no conocerá cuál es el objetivo de la sesión hasta que la termine, este es el método ciego, y sirve para que los prejuicios y la imaginación del visualizador no intervengan en la sesión aportando información errónea. Se trata de una habilidad para obtener datos. Como cualquier otra habilidad, requiere práctica para obtener resultados satisfactorios. Las técnicas de visión remota consisten en la transferencia de información desde la parte inconsciente de la mente del visualizador hacia la parte consciente antes de que el intelecto, que es la parte creativa y analítica de la mente, distorsione la información. La información en este punto se convierte a palabras y dibujos usando únicamente un bolígrafo y folios en blanco. Durante este proceso, el visualizador permanece directamente conectado al colectivo inconsciente, también llamado Matrix. El proceso funciona, tanto si el objetivo está situado en la habitación contigua, como si está en el otro extremo del mundo. Este objetivo puede existir en cualquier punto del espacio-tiempo, de la misma forma que la mente existe, fuera de los límites del espacio-tiempo. ¿Cómo se desarrolló esta técnica? Todos los seres humanos tienen el potencial natural para recibir información detallada sobre un objetivo, usando solamente su mente. A través de la historia, solamente un número reducido, de excepcionales psíquicos naturales, desarrollaron su capacidad, hasta el punto de poderla utilizar eficazmente, con precisión y exactitud. A finales siglo XX, la agencia de inteligencia CIA, de los Estados Unidos, invirtió alrededor de 20 millones de dólares, en investigación sobre el funcionamiento psíquico, y entonces fue, cuando descubrieron esta tecnología, y su potencial sin límites. En un intento de utilizar psíquicos para obtener información para la CIA, la agencia de inteligencia, para la defensa de encargo, al Instituto de Investigación de Stanford, que desarrollara una técnica eficaz, que se pudiera utilizar para obtener información precisa, sobre objetivos remotos. El resultado de esta investigación, fue en un sistema de protocolos y un programa de entrenamiento, que permitió que virtualmente cualquier persona fuera entrenada, para percibir psíquicamente cualquier información, cuando comenzaron a utilizar esta tecnología, observaron que la exactitud de los entrenados con esta técnica, sobrepasaba en exactitud, a los más reconocidos psíquicos naturales. Por primera vez, un psíquico podía aprender, cómo separar de forma eficaz, imaginación e información real, sin perder conexión con la señal del objetivo. Al contrario, que en la investigación anterior, que implicaba experiencias extracorporales, el visualizador trabajaba completamente consciente, en un estado de la alta atención. Los protocolos fueron diseñados, para que lentamente el visualizador, mientras avanzaba en la sesión, aumentara el contacto con el objetivo, yendo de lo general a lo específico, recogiendo fragmentos de datos específicos, y de forma estructurada, todos los visualizadores seguían rigurosamente, un protocolo de seis etapas.